Música Bueno, el día de hoy tuvimos un entrenamiento de carrera, tiro y natación aquí en las instalaciones donde vamos a competir para los Juegos Panamericanos aquí en Lima, Perú y pues me siento bastante bien, hemos venido trabajando durísimo ahorita era solo de afinar unas últimas cosas todos nosotros estamos tratando de disfrutar de esta experiencia de representar a Guatemala en unos Juegos Panamericanos muy felices de poder estar aquí estamos entrenando duro y como digo ya esperando que llegue la competencia Guatemala, les agradezco desde el fondo de mi corazón por todo el apoyo que ustedes han dado hacia nosotros atletas que estamos aquí representándolos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tenemos una pasión por Guatemala que queremos dar y poner el nombre de Guatemala en lo más alto por favor siguen los Juegos Panamericanos a través de las redes sociales del Comité Olímpico Guatemalteco y CIDAGE me siento bien preparada, me siento feliz de estar aquí agradecida de poder representar a Guate lo mejor que se pueda tener la posibilidad de representar a mi país es una gran bendición el entrenar todos los días y ponernos metas, alcanzarlas lograr llegar a nuestros objetivos y poner a Guatemala en lo más alto del podio la verdad, no sé, es un sentimiento inexplicable, es felicidad pura gracias a todos por su apoyo porque yo sé que hay mucha gente en Guate que está pendiente de los Juegos y que nos manda mensajes y que sí se puede, que no importa qué piedras hayan en el camino siempre se puede llegar a sus sueños ¡Masiado por Guatemala!